Seguimos en Toy Fair 2016 y nos encontramos con una compañía irlandesa que se llama ARKIT y ellos traen un juguete, no tan juguete, que puede llevar a tener una aplicación en un trabajo profesional. Ahí para platicarnos de ello tenemos aquí a Damien. Le decía a nuestra audiencia que esto podría y podría no ser un juguete, pero también podría ser una herramienta para la vida profesional. Perfecto, lo que dices es absolutamente correcto. ARKIT es una herramienta para el modelo de construcción arquitectónica. Originalmente lo desarrollé para arquitectos y lo que encontré fue que esto está abierto para cualquier persona en el mundo que quiera hacer modelos, porque elimina las dificultades de hacer modelado, como cortar y pegar materiales. ARKIT consiste en una serie de componentes interconectables reutilizables que te permite crear infinitas posibilidades de construcción. Eso es esencialmente. No más pegamento. No más pegamento, exacto. ¿Cómo funciona? Bueno, tenemos una serie de componentes que yo desarrollé. Algunos de nuestros materiales vienen en el primer kit, que es el kit Go. Consiste en una serie de pisos, paredes, ventanas y techos, y se pueden unir. Está basado en una cuadrícula de 1.2 metros, la cual es un estándar global en construcción modular. Es un producto revolucionario. Estos componentes son ilimitados. Creamos más y más, y en el próximo año vamos a crear muchos más. La gente nos pide que pongamos una pared colorida en el sistema. A finales de este año estaremos sacando a la venta los kits mini, el ARKIT Mini Angle, el ARKIT Mini Corp, y ARKIT Mini Dormer. Y también estaremos creando nuestro primer kit colorido, que es ARKIT Go Colors. Este es solo una pequeña introducción a los colores, porque los niños quieren ver colores. En nuestros kits actuales tenemos componentes blancos y claros. Pero en el kit también tenemos unas hojas que te permiten aplicar los acabados que quieras en tu sistema, como piedra, madera, etc. En nuestros kits actuales son blancos, ¿ok? Entras a nuestra página en la librería de arquitectura y puedes imprimir todos los que quieras. En nuestros nuevos kits, estos ya van a estar preimpresos y van a venir en tu kit, que consiste en paneles solares, pasto, etc. En unas tres semanas, algo que es tan emocionante como arquitecto es que estamos abriendo el ARKIT Infinity 3D. Esta será nuestra tienda de 3D, que consistirá en modelos. Así que si tienes una idea que no está en el kit, mándanos un boceto. Yo creo que va a beneficiar a nuestra comunidad. Los revisaremos, imprimiremos el archivo y lo pondremos en la sección de modelos 3D en la página y lo tendrás en dos semanas. Solo para darte un ejemplo rápido, aquí hay una escalera en espiral. Solo ten una idea, dibújala y nosotros la imprimimos. Y para conectarlo al sistema, es muy simple. Solo así. Lo siento, ahí está. Ahí está. Gracias. Muy bien, un chico del Medio Oriente dijo que no teníamos nada del Medio Oriente. Y le dijimos, ¿qué quieres que pongamos? Y dijo que le encantarían unos arcos. Los dibujamos y ahí están. Así que creo que comenzaremos con este proceso de impresión 3D. Que será infinito. Puedo predecir eso. Estaremos en tiendas que están en diferentes partes del mundo. Como México, Medio Oriente, Asia. Y tendremos componentes que representen las diferentes partes del mundo con respecto a la arquitectura. Eso es. Eso es muy interesante. Esa parte de no tener una materia que esté cerrada al diseño previo del modelo. Sino que puedes hacerlo crecer y esta idea de dibujarlo y tenerlo impreso en dos semanas es para todo el mundo, ¿verdad? Sí, será para todo el mundo, absolutamente. Shapeways será enviado a todo el mundo. Tendremos una tienda que estará disponible en un par de semanas. Exacto. ¿Cómo es que las personas pueden comprar el primer kit? ¿En dónde está disponible? Bueno, por el momento tenemos estos cuatro kits. Son productos pequeños. Ya estamos en Estados Unidos, en varias tiendas. También estamos en Amazon. También estamos disponibles en la página web y en esta feria en los Estados Unidos. También tenemos convenios con otros minoristas. Estaremos disponibles en más tiendas. Y si hay alguien en México que quisiera tener nuestro producto en su tienda, nos encantaría hablar con él. Es una gran idea. Suena increíble. Con esta nueva tendencia de impresión 3D, no lo sé. Estoy hablando de un arquitecto profesional. Tal vez uno de estos diseños pueda ser hecho a través de estas impresoras y adaptarse a estos diseños. A lo mejor los diseña en AutoCAD o en algún otro programa. Exactamente. Acabas de tocar un punto importante. R-Kit es un producto físico, pero también es un producto digital. Nosotros diseñamos R-Kit en SketchUp. Y también lo vamos a poner en Autodesk Revit, que es usado en todo el mundo por profesionales, al igual que en escuelas. Así que si tienes una idea, no importa qué tan inusual sea, pensemos en Zaha Hadid, quien era una arquitecta maravillosa. Muchos de sus diseños tienen formas orgánicas. Si alguien tiene un techo inusual, por ejemplo, puede dibujarlo. Nosotros ponemos los paquetes en él y lo podremos adjuntar a nuestro sistema. ¿Por qué no? Puedes pensar en cualquier idea e incorporarla al sistema. Y puede ser solo un dibujo. Porque, no lo sé, las escalas y esas cosas, hay que ser muy precisos. En los viejos tiempos se dibujaba en cartulinas y uno lo cortaba. Pero la belleza en esto es que es un sistema de doble escala. Tiene exactitud y precisión. Por ejemplo, estas paredes de aquí miden 1.2 por 2.4. Por ejemplo, en escala doble, así que es más preciso. Todo es muy preciso y son muy fáciles de armar para crear algo totalmente diferente. Literalmente, todo. Entre más componentes creamos, más avanzado se vuelve. He hecho cascadas con este producto. He hecho iglesias de Tadao Ando, uno de mis arquitectos favoritos. El arquitecto más puro del mundo. Hice su iglesia de luz en Japón, en escala doble, y es hermosa. Así que es muy fácil. De hecho, esto está abriendo las puertas al modelado y a la arquitectura para todos. Y creo que es muy emocionante. Le permite a todo el mundo materializar sus ideas en la mesa de la cocina o en el salón de clases. Bueno, es una gran idea, un posible juguete, una posible herramienta profesional. Esto definitivamente nos saca del contexto de las cosas ya como prediseñadas. Ahora podemos diseñar nuestras propias casas, casas más reales, no tanto de fantasía, o edificios que ya están hechos como la Torre Eiffel o el Puente de Londres o el Big Ben, etc. Esto es algo más urbano que podemos encontrar aquí. R-Kit está disponible, ya lo oyeron ahí en Amazon y en Barnes & Noble los que puedan viajar. Y pues esperemos que pronto llegue a México. Damien, muchas gracias. Gracias a ustedes, en verdad. Apreciamos que vengan a ver y a comprar nuestros productos. Y nosotros continuamos aquí en la Toy Fair. Esto es Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!